Ser diferente nunca fue un problema en la naturaleza. De hecho, es totalmente lo contrario. La naturaleza acoge e incentiva a la diversidad. De colores, formas, sabores e incluso géneros. Una bella flor puede ser femenina, puede ser masculina o las dos cosas al mismo tiempo. La naturaleza no tiene prejuicios. No importa si las calabazas son delgadas, grandes, altas, bajitas, lindas, alegres o malhumoradas. Incluso el maíz puede tener variedades y colores que tú ni te imaginas. De hecho, en una plantación, las combinaciones de cultivos traen muchas ventajas. La diversidad ayuda a producir más y mejor. En la naturaleza es normal ser diferente. Las diferencias hacen que las especies sean más adaptables y fuertes. Son fundamentales para la evolución de las especies. Quien no lo entiende, se queda atrás. Evolucionar el pensamiento no siempre es fácil. Es una semilla que necesita cultivarse dentro de cada uno de nosotros. Es por eso que debemos tratarla con tolerancia, respeto y empatía. Seguramente vamos a cosechar un mundo mucho mejor y más inclusivo. Y ese cambio comienza por ti, comienza por mí, comienza por todos nosotros. Un homenaje de Singenta a la diversidad y al Día Mundial del Orgullo LGBT.